Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChagonLine vamos al final de un nuevo episodio de Dead Light Estoy que me caigo acá en esto, tengo que tener mucho cuidado Estoy tratando de llegar a la punta de la torre chicos Que no está nada fácil Me he muerto muchas veces en estos episodios que he hecho anteriores Y acabo de llegar Y acabo de llegar, o sea, es increíble Si alguien puede oírme que escuche por favor, soy Kyle Crane y estoy enviando este mensaje desde la zona de cuarentena de Harran El Coronel Tanner y el Ministerio de Defensa os han mentido Hay supervivientes dentro de los muros Tienen pensado bombardear Harran Pero si las bombas caen todos sabrán que Tanner y el Ministerio son asesinos a sangre fría Joder, hay alguien vivo en la zona de cuarentena Oye, ¿me recibes? ¿me recibes? Soy... Wow Joder Casi me dio un ataque Entonces Crane, ¿eres tú? Me recibes ¿Qué cojones queréis? Queremos ofrecerte una oportunidad de salir de ese... ¿Qué? ¿Y por qué ibais a hacerlo? No he descubierto quién tiene vuestro querido informe Ni siquiera tenéis que pagarme lo que falta Eso es agua pasada, Kyle Es mejor que nos olvidemos de... No puedo entenderlo Solo tienes que darnos los hallazgos del Dr. Cere Siempre quieren algo ¿Os dais cuenta de que sé lo que había en el informe? Sé que ibais a sacar partido del virus Crane Oh, Dios ¿Queréis la cura para darle la vuelta a la historia? Es la única forma que tenéis para salir de esta Convencer a todos de buscar una cura desde el principio Estás insinuando algo absurdo, Crane Tráenos la investigación y todo saldrá bien ¿Queréis la investigación? Pues esperad a mi señal Sabi, ¿me oyes? Ay, ay, ay El amplificador ya está Bien, Crane Ahora baja por la tirolina El túnel del que te he hablado está cerca de donde aterrizarás Creo que es ahí No estoy seguro, así que voy a ver bien Obtiene el 10 puntos de potencia más rápido Ya, eh... Y que más... A ver si que tenía otra... Durabilidad Creo que esa es una buena opción Creo que esa es una buena opción Ya, entonces... ¿Dónde está eso? Pues me va a tirar por acá No sé si estoy bien O estoy mal Pero ojalá Yo volví por ahí O sea... O sea, yo entré por ahí Joder... No, no, no Caí como si nada Caí como si fuera... No sé... Ni... Nada, o sea... Ni eso no Como que... No sé... Ok... Y yo creo que es acá Hablando sinceramente Entonces... voy en 81% y aún no puedo entender qué más puede faltar, o sea todo esto se ha ido a la mierda y sigo aquí intentando desarmar el universo claro que sí, es un plan a prueba de bombas soy el único que se tira a por todas hay unas bromas chicos, en serio me voy a correr un explosivo, un explosivo, un explosivo un explosivo casi muero y esto está repleto de infecciones repleto en serio supongo que ya estamos muy cerca a la salida veamos que es acá, me pareciera que es acá busca la salida hacia la ciudad vieja me parece que es acá, no sé por qué creo no he estado acá nunca, ¿no? si es la ciudad vieja es donde partimos creo, ¿no? supongo veamos entonces estamos acá, no sé me escucho, vamos a encontrarnos estoy listo para empezar tráigame las muestras es justo lo que iba a hacer doctor recuerde que estoy atrapado en medio de miles de zombies afirmativo pronto estaré con usted bien, yo de aquí no me voy a mover pues me han marcado la zona y no está tan lejos entonces tengo que salir no sé, vamos a ver no sé, vamos a ver no me importa tanto ya llevar los... o sea, no me importa nada la verdad en este momento lo único que me importa es completar lo que me falta eh... porque ya se ha hecho muchas vueltas, ¿sabes? el juego es muy bueno pero quiero entregar de una vez esto y poder salvar a la gente que estaba metida en esto en serio, lo digo en serio porque... porque... en un principio no había nada decidido o sea, simplemente intentábamos hacer lo mejor posible para... para poder llegar sobrevivir o sea, para poder sobrevivir en realidad con la... anti... anti-sigina y luego... la historia empezó a cambiar un poco ¿estás de coña? eh... no me importa tanto robarle a ellos en serio estoy... mi misión es otra en este momento quiero poder salvar a este... médico que es el que al final va a poder eh... tener la solución para esta enfermedad o sea, así lo veo pero no sé si tenga razón pero... es lo que creo wow entonces... me pegó un balazo y... ok... está lleno de zombies ahí voy a tirar voy a... espérate... voy a sacar... wow... que de... f... 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 wow... no puedo entender entonces... lo va a atacar... y ahora me va a atacar a mi entonces voy a... primero... matarlo a él ok no tengo mucho que hacer mi única opción acá es... sin enfrentarme a ellos... necesito... oh... necesito salir... y curarme... no... 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 v... no... 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 Usted debe de ser Crane, le veo por las cámaras de seguridad Si, soy yo, me llamo Crane Use el elevador y oprima el botón para ir a la planta baja Entendido Pero vamos a usar el elevador Esperemos que onda, a ver La verdad que está jodido esto Afuera hay bastantes zombies Tengo 64 balas No sé, no es tan poco Veamos La oportunidad de estudiar el virus Harran Y no olvidemos que el SAI nos pagó muy generosamente Por cierto, estamos con el suministro eléctrico de emergencia Así que tenemos las funciones mínimas Necesitaba más energía para mi último experimento Estos tipos si Y los generadores se sobrecalentaron Me van a pedir ayuda Entonces siempre es lo mismo Y ok Ya quiero la cagada de nuevo con algo O sea, no dejamos de salir en una No sé si hablo en voz alta Hace varias semanas que no tengo ocasión de hablar Con ningún ser humano vivo y real en persona Entonces, como les dije No dejamos de salir de una Y entramos en otra Inmediatamente O sea, no tenemos No hay, no hay nada O sea Solamente Seguimos avanzando Wow Le rompí el Vieron que le rompí el La parte de aquí Está Que raro Jaja Emmm Entonces suponía que... La puerta que lleva al pasillo principal solo se abre de forma manual. Tendrá que ir a la sala de seguridad y mover el interruptor Ahora mismo A la sala de seguridad Creo que es acá No sé por qué pienso Ok, estamos ahí Así que nada chicos, esto va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse al canal que arriba Dejen likes en el video Comenten bajo él Y saben que abajo me ven el link que dice Únete al equipo Le hacen click Los vayan directamente a TGN Desde ahí se pueden comunicar con ellos Esperar su respuesta si fuera positiva Y los hacen firmar un contrato para entrar a TGN No los filmen de inmediatamente Lean el contrato Asegúrense de que realmente es lo que ustedes están buscando Y lo que ustedes quieren Así que más que todo eso chicos Ya los veo en un próximo episodio de Dead Light Y eso es Supongo Eso no es Así que eso chicos Cuídense TGN 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 TGN